Hola, hola. Aquí estamos en la batalla. Porque el show debe continuar. A pesar de lo que esté pasando. Así es. Espero que pasen buenas noches. Y ahorita en par de horas amanece. Estoy aquí con el sonido de la lluvia. Bueno, que me encanta muchas veces. Espero que hayan pasado su día bien. Y seguir adelante. Aunque las cosas quizás a lo mejor no sean como no quisieran. Pero hay que seguir siempre positivos y adelante. Sin mirar atrás. Que aunque no veas que las cosas estén funcionando. Siempre hay que tener esperanza y tener fe. De que todo va a estar bien. Es que a veces llega un momento.